Con la intención de evitar la trata de personas y la explotación infantil, la Cuarta Fiscalía de Familia participó de un reciente operativo que se realizó en la carretera de penetración a la Sierra Liberteña y pudo comprobar la informalidad del transporte público debido a que dejan que menores de edad viajen sin el control de ley. Los menores no pueden viajar así, los menores tienen que viajar acompañados de los padres o en todo caso con una tercera persona con una autorización legalizada, en este caso una carta notarial. ¿En ese aspecto cuántos menores se han encontrado en esa situación? Mire, como ya estamos realizando estos operativos de manera constante del Ministerio Público, se ha tratado ya de que la persona, la población tome conciencia de que tienen que viajar de esta forma. Ha habido bastantes menores pero la mayor parte sí han venido con sus documentos. Por ello es importante que los menores viajen con sus documentos de ley y en caso que viajen con terceros tienen que llevar un documento notarial firmado por los padres. En tanto, las empresas que fueron detectadas incumpliendo la norma fueron notificadas. No tenemos alcance con la empresa a que exijan a las personas que viajen con menores de edad que tengan sus documentos correctos o regularizados, bajo apercibimiento de que ellos también puedan ser sancionados por contravenir los derechos de los niños. ¿Han multiplicado cuántas empresas? En las tres empresas, hay una que viene de Simbal, una de CINCICAP y una ha sido un vehículo particular. Velar por la seguridad de los hijos es responsabilidad de los padres. En estos tiempos que la trata de persona y la explotación infantil siguen vigentes, se hace necesario que las fuerzas de justicia fiscalicen el cumplimiento de las leyes.